¡Vamos, Javier! ¡Aílalo, áílalo! ¡Ambatealo! ¡Vamos, Javier! ¡Oye, Javier! ¡Oye, chicas! ¡Yo soy un jiquilita! ¡Ay, oye, bonita! Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cufre todo tu cuerpo ¡Oye, bonita! Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cufre todo tu cuerpo ¡Oye, bonita! Y me siento tan contento Que en el instante pienso ¿Cómo será mañana? Cuando te beses Totalmente confiado Que si alguien está mirando Se convence enseguida Que tus ojos me lo digan Que tus ojos me fascinan Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga ¡Gasme esos muchachos! ¡Si te quieren! ¡Ay, que tus ojos me son los muchachos! ¡Si te quieren! ¡Si te quieren! ¡Si te quieren! ¡Si te quieren! ¡Irán el chico! ¡El mismo caso! ¡Vamos! 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 Como yo vivo de un lado para otro porque mi profesión me obliga a hacerlo así Como yo vivo de un lado para otro porque mi profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos de placer cuando quiero estar cerca de ti Pa' ver si así no te sientas molesta por causa de la inocencia que separa nuestras vidas Que tus ojos me dominan, que tus ojos me fascinan y que tu cuerpo me lo deten Que más de este mundo todo el mundo diga, a las personas que ya no se quieren Hay que hablar de este mundo todo el mundo diga, a las personas que ya no se quieren Si se quieren, si se quieren Ay, como tú dices que vives sin desliza, porque la desconfianza te daña el pensamiento Y como tú dices que vives sin desliza, porque la desconfianza te daña el pensamiento Me pongo a decirte que mi versión bonita que mi alma necesita, tu nombre es sentimiento Porque en la vida hay cosas importantes que son más elegantes Que tus ojos me dominan, que tus ojos me fascinan y que tu cuerpo me lo deten Que más de este mundo todo el mundo diga, a las personas que ya no se quieren Pueda ser que Dios no guarde la Virgen bendiga, tu cariño que se tiene Pueda ser que Dios no guarde la Virgen bendiga, tu cariño que se tiene Hombre, el cariño que se tiene, hombre, el amor de Dios se tiene Hombre, el cariño que se tiene, hombre, puede ser que Dios no guarde Hombre, el cariño que se tiene, hombre, el amor de Dios se tiene Hombre, el cariño que se tiene, hombre, el amor de Dios se tiene, hombre, el amor de Dios se tiene